Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 8 de Mayo Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 Hay una verdad muchas veces olvidada. Somos seres humanos caídos. En lo espiritual, lo moral, lo mental y lo físico. Caídos en todos los aspectos en que pueda derrumbarse el ser humano. Porque somos lo que somos, y todos nacemos en un mundo ya manchado. Desde la cuna misma aprendemos a adaptarnos, desde que nos alimentan del pecho materno, desde que empezamos a respirar, porque está en el aire mismo. Cuando estudiamos, eso se profundiza, y nuestra experiencia lo confirma. En todas partes hay maldad, falta de pureza, todo está sucio. Incluso, el blanco más niveo es un gris sucio, y nuestros héroes más nobles son titanes con mancha. Por eso, aprendemos a buscar excusas, y a soslayar, a no esperar demasiado los unos de los otros. De un maestro, no esperamos toda la verdad. De un político, no esperamos toda la honestidad. Y no tardamos en perdonarles si nos mienten, y volvemos a votar por ellos. No esperamos honestidad del comerciante, ni completa confiabilidad de nadie en absoluto. Solo nos las arreglamos para seguir adelante en este mundo, promulgando leyes para protegernos, no solo de los criminales, sino también de la gente más buena que en un momento de tentación podrían aprovecharse de nosotros. Indefensa naturaleza culpable, sin conciencia de su carga, el corazón que no cambia jamás se elevará a la felicidad ni a Dios. In still. Oremos. Padre Celestial, lo trágico de nuestra época es que perdimos la capacidad de concebir lo santo. Ayúdanos a elevarnos por sobre todas nuestras deficiencias humanas para que podamos descubrir al Dios que eres. Amén. 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 Gracias.